¿Es mejor el pan tostado que el normal? Hagamos la prueba. Vamos a partir con una marraqueta normal. Voy a comer media marraqueta en cada prueba y la voy a acompañar con una torreja de cecina. Media marraqueta contiene 30 gramos de carbohidratos, o sea la marraqueta completa con las dos partes tiene 60 gramos de carbohidratos. Vamos con la prueba. Mi glucosa se elevó desde los 85 miligramos por decilitro hasta los 151 miligramos por decilitro, aumentando 66 puntos mi glucosa inicial. Y ahora vamos con el pan tostado. Misma lámina, desgamonada y a comer. Mi glucosa se elevó exactamente lo mismo, desde los 87 a los 150 miligramos por decilitro, 63 puntos. Tostar el pan es una gran opción para ser crujiente y agradable, pero si tú lo haces solamente pensando que así su velocidad de absorción va a ser más lenta o menor que el pan normal, déjame decirte que bajo esta pregunta el pan tostado no pasa la prueba.